Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué hacer antes de que le quemen la tiroides? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno amigos, quiero hablarles de los problemas con la tiroides. Hay personas que tienen una condición de hipertiroidismo. Hipertiroidismo quiere decir que la tiroides va demasiado rápido, está produciendo demasiada hormona tiroidal y eso pues causa un montón de manifestaciones como depresión, pérdida de sueño, cansancio, 20 mil problemas. Inclusive puede causar obesidad, es interesante porque el hipertiroidismo pues se relaciona con estar muy delgado, porque hay personas que le causan obesidad. Así que tan malo es el hipotiroidismo, que la tiroides es muy vaga, como la tiroides es demasiado acelerada. Entonces ¿Qué pasa?, muchas veces los médicos cuando encuentran que su tiroides está demasiado acelerada, produciendo demasiada hormona y usted no puede dormir y está deprimido, está cansado, está sin energía y está intolerante y demás, pues van a querer quemarla. Voy a la pizarra un momentito para explicar un poquito de esto, pero quiero hablarles de que usted debe hacer, mínimamente hacer antes de usted permitir que le quemen la tiroides. Fíjense, mire, el cuerpo es así, aquí está la tiroides y la tiroides es lo que controla el metabolismo del cuerpo. La tiroides produce una hormona que se llama T4 y esa hormona luego se convierte esta T3. La T3 es la hormona activa, esta es la que da energía al cuerpo, ¿ok?, y esto la T4 realmente es una pro hormona, pro. Pro quiere decir que es algo con lo que se puede hacer una hormona, es una hormona de almacenamiento, porque esta no da energía, la que da mucha energía es esta, ¿no?, su cuerpo produce T4 y hay un proceso con una enzima que se llama diodinase que cambia esto de T4 a T3, ¿no? Muchas de las personas que tienen lo que llaman hipotiroidismo subclínico, que es un hipotiroidismo que no se refleja en las pruebas de laboratorio, o sea que la prueba dice que usted está bien, pero no está tan bien porque se pone gordo, está cansado, se le cae el pelo cuando se peina, tiene las manos frías, se deprime, duerme mal, pierde interés en el sexo, se levanta cansado, es un desastre, ¿no?, pues muchas de las personas lo que pasa es que no convierten bien de T4 para T3, o sea que cuando le chequen la prueba de laboratorio les cuentan la T4 muy bien y la T3, pues el nivel que encuentran en la sangre los cuentan bien, pero quiero decir una cosa, la hormona tiroides, la T3, donde funciona es dentro de las células, o sea no existe ninguna prueba, ninguna prueba que mida lo que está pasando dentro de una célula, no existe, todas están tratando de medir la hormona en la sangre y en la sangre no es que la hormona funcione, así que medir en la sangre no es lo más efectivo. Hay otras formas de saber si su tiroides realmente está bien o está mal, ¿no? Ahora, volviendo al tema del hipertiroidismo, hipertiroidismo es una condición donde está habiendo una producción excesiva de esta hormona T3, excesiva. Eso pasa y la medicina tradicional no tiene una forma de controlarlo. La única forma que tiene de controlarlo es extirpar la tiroides, o sea operarla y sacarla o quemarla. La más usual es que la queman y la forma en que la queman es que le dan a usted yodo radioactivo, ¿ok? En otras palabras, yodo con radiación. La radiación definitivamente puede inmortar a las células, así que básicamente el yodo, la glándula tiroides es como un magneto para el yodo, o sea la glándula tiroides es pequeñita, está aquí, pero atrae el magneto, atrae el yodo, lo atrae bien rápidamente, ¿no? De hecho el yodo del cuerpo se concentra principalmente en la tiroides. Las mujeres por ejemplo tienen también mucho yodo en las glándulas mamarias, las glándulas mamarias también lo concentran y hay varias glándulas del cuerpo que utilizan el yodo, como el hígado, como las adrenales y demás, pero principalmente los sitios donde más se acumula el yodo es en los senos de la mujer y en la tiroides, ¿no? El yodo es esencial porque el yodo es lo que hace la T4. Por ejemplo esta hormona T4 se llama T4 porque contiene 4 átomos de yodo y esos 4 átomos unidos hacen un T4, ¿no? Aquí viene la hormona esta y lo cambia y convierte, esos 4 lo convierte en 3, le quita uno y lo hace en la hormona activa. Así que la hormona T3 se ve algo así y la hormona T4 se ve así y esta se llama T3 porque tiene 3 átomos de yodo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que entonces si su médico no sabe qué, porque no sabe qué está causando el hipertiroidismo, que la cirugía está tan acelerada, va a querer o removerla quirúrgicamente o quemarla, lo usual es que la queman. Entonces lo que hace es que le alimentan al cuerpo yodo radiactivo. Como el yodo se ve atraído totalmente a la tiroides que funciona como si fuera un magneto con el yodo, cuando ese yodo radiactivo entra a la tiroides, la quema. Básicamente es como si pusieran un metal para cauterizar caliente y quemaran eso ahí, pero usted está metiendo radiación al cuerpo, usted sabe que la radiación es causante de cáncer. Así que nunca me ha parecido como la cosa más saludable para hacer, meter radiación al cuerpo, porque se sabe que la radiación causa cáncer. Entonces el yodo radiactivo como funciona pues es que quema la tiroides. Ahora, antes de que usted llegue a esta escena, pues yo quiero hablar un poquitito de cuáles son las causas, ¿ok?, pero le quiero hablar en base a que después de muchos años de hacer investigación sobre el tema del metabolismo y antes de que ya se hubiera publicado como la séptima edición de El Poder del Metabolismo y la nueva edición de Diabetes Sin Problemas, aquí por ejemplo en el mismo libro Diabetes Sin Problemas va a encontrar un capítulo que le habla de la relación íntima que tiene la diabetes con la tiroides. La gran mayoría de las personas con diabetes tienen problemas de tiroides, así que si usted ayuda a la tiroides pues puede controlar la diabetes, porque la diabetes igual que el problema de metabolismo, la diabetes es un problema metabólico, un problema de metabolismo, de energía. Pero el tema aquí básico es que lo principal sería saber ¿Por qué esa tiroides está acelerada? Generalmente la tiroides está acelerada porque tiene algún agresor, hay algún alimento o alguna sustancia agresora que está haciendo que la tiroides esté acelerada. Por ejemplo, tenemos personas que yo he tenido en el sistema NaturalSlim que descubrieron que lo que le tenía la tiroides súper acelerada era que le habían hecho un trabajo dental y el trabajo dental había una infección, lo que llaman un root canal. ¿Cómo se llama eso en español? Yo no sé, no sé, no sé, nosotros aquí en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish, pero le taladraron ¿verdad? y le limpiaron por ahí y quedó alguna infección dentro. Cuando hay una infección dentro de la cavidad del diente, esa infección estimula excesivamente el sistema nervioso y acelera la tiroides ¿no? O sea que he conocido personas que estaban a punto de quemar la tiroides porque estaba súper acelerada, estaban demasiado delgados, demasiado débiles, cansados, deprimidos, todo y no fue hasta que la persona descubrió con la ayuda de su dentista de que había quedado en infección. Una vez que se removió la infección que estaba bien metida dentro del hueso, se acabó el hipertiroidismo, se acabó. Conozco también personas que descubrieron que lo que le estaba causando el hipertiroidismo como era el gluten, o sea comer alimentos de trigo, galletas, pan, harina, pizza, ese tipo de cosas, si la persona es intolerante al gluten, cuando come gluten acelera la tiroides porque el cuerpo como que se reacciona para defenderse ¿no? y se acelera ¿no? O sea hay otras personas que tienen problemas con la tiroides porque tienen como agresor el maíz, el maíz es un alimento bien agresor para muchas personas. Así que básicamente antes de que usted queme la tiroides, póngase a investigar qué cosas le puede estar acelerando. Una de las ayudas principales que puede usted hacer es que puede usar un glucómetro, un mediador de glucosa, se toma la azúcar antes de comer y se toma la azúcar dos horas después. Si lo que sea que usted comió le subió la azúcar por arriba de lo que estaba antes de usted comer, ya usted sabe que lo está agrediendo porque lo normal en una curva de azúcar, una curva de azúcar normal es que usted comió algo aquí, vamos a decir que la azúcar estaba en 80 y hizo así a las horas donde más sube y a las 2 horas se supone que regresa donde estaba ¿ok? Si no regresa donde estaba ya usted sabe que lo agredió, si esa azúcar suya se atreva por acá arriba y termina en 100 ya usted sabe que algo ahí lo agredió. Hay una forma con el glucómetro de usted averiguar que es lo que le está causando el hipertiroidismo que le van a pedir que le queme la tiroides y eso se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.